Venía aquí porque me gustaba estar solo. Y me gustaba cantar, cantar a gritos. Entonces yo me echaba unas ojeadas para aquí, para todos los lados, ¿sabes? No hay nadie, entonces... a pegar vos. Pues de niño, pues era un chico normal. Lo que pasa es que con sus ideas no me imaginaba que iba a suceder esto. Y yo le decía a mi marido que nos lo van a empapelar. De andar por aquí haciendo el ganso, pues luego hemos tocado en los sitios que hemos tocado y todas esas movidas. Porque éramos más malos que pegarle a un padre con un calcetín sudado, seguro. Mira, hay algún congreso de algún partido. Fernando eligió la batería, el barista tenía muy claro que era cantante, el autor de la guitarra y yo pues el bajo. Entonces me enteré que tenía cuatro cuerdas, no sabía ni que existía un bajo. De hecho no he aprendido más para seguir con el concepto. Soño que algún día podré estar en alguna parte solo con mis colegas y mi familia. Sin despreciar a nadie, simplemente poder estar tranquilo, quieto y mirando. Observando las cosas y viendo qué ocurre. Ya le pegaré yo un repaso a la película antes de que salga. Le voy a meter más cortes que Franco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.